Música Señor Esteban, tiene una visita Hazle pasar Soy Jorge Esteban, agente literario Siéntese, ¿en qué puedo ayudarle? Me han dicho que usted podría ayudarme a ponerme en contacto con una persona Hombre, si es cliente Pero eso forma parte de su privacidad En tal caso de que él quiera o ella Se pondría en contacto con usted Y la empresa se exhibiría de cualquier responsabilidad Ya, ¿conoce usted a Francisco Ramos? ¿A Fran? Sí, claro ¿Podría decirle, por favor, que me gustaría encontrarme con él? Si me da sus datos, suelo daré saber Por lo que veo, no es usted de ninguna editorial, ¿no? No, solo quiero verle por motivos personales Yo quiero arrancarle la lengua, ¿eh? Porque sé de más de uno que querría hacerlo Eh, no Solo quiero hablar con él Sí, perdón, era una broma ¿Usted es? Vicente Ramos ¿Vicente Ramos? Sí El apellido no es por casualidad Soy su padre ¿Qué? Dígale que estaré comiendo en esta dirección Así que venga a ver Buenos días Bueno, bueno, ya voy a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo voy a conseguir, Fran. ¿Te guste o no? No te lo vas a creer. Vente para la oficina ya. Venga, otro imponiendo. Si es que esto no puede ser. Viva la libertad. A las 12 de la mañana. Hola. Sé que ya me he desvelado. Buenos días, guapo. Perdona esto. Ya sabes que por las mañanas va a su ritmo. Mira, Fran. Tu padre está aquí. No. Demasiado de directo. Fran, mira. ¿Te acuerdas de aquella persona que odias tanto y que te hizo la vida imposible durante años? Pues está aquí. No. Demasiado opio. Frank. ¡Frank! ¿Qué tal estás? Hoy, 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 hoy te veo extremadamente guapo, ¿eh? No pienso darte ninguno de mis discos de los Beatles. Ya. Aunque prefiero eso antes de que te vuelvas mariquita. No, ni me he vuelto gay ni quiero nada de eso. ¿Qué pasa? ¿Que no puedo mostrar afecto a mi mejor amigo sin más? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué está pasando, Jorge? ¿Pasar? 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 ¿Pero qué tiene que pasar nada, hombre? Que anoche no querías contarme algo antes de irme. ¿Y cambio de tema ras? Joder, Fran. Me preocupo por ti. Ya ves que me acuerdo de eso. Va, ayer le daba más importancia. Hoy se ve que lo estoy superando. Bueno, pues nada. Venga, cuéntamelo, ¿eh? Y luego yo te cuento una cosa muy graciosilla, ¿eh? Venga, ¿eh? Más te vale porque lo de esto tuyo no es normal, ¿eh? Bueno, que he sido testigo de cómo el gran y magnífico novio de Valeria va y le pide matrimonio. ¿Cómo te has quedado? Joder, eso sí que es fuerte y no es lo de que tu padre esté aquí. ¿Qué, qué, qué, qué? Ay, joder, Fran. Quería hacerlo con más tacto. Perdona, se me ha ido. Espera, espera, espera. ¿Que mi padre está dónde? Mira, esta mañana ha estado aquí y me ha dicho que iba a estar en esta dirección. Y que quería hablar contigo. Mi padre está aquí. ¿Quieres beber algo? Un vasito de cianuro con limón, por favor. Marchando. Ahí. ¡Eh! Estoy hablando en serio. Es increíble. El tío no solo viene a Madrid, sino que tiene los santos cojones de pedirme que vaya a verle. Bueno, ha pasado mucho tiempo desde aquello. A lo mejor quiere que le perdones o sienta remordimientos. Vete a saber lo que se le pasa por la cabeza a un maltratador. Yo te digo lo que se le pasa. Meterme una hostia en la boca. No seas así. Mira, dile al Coladita, que no quiero saber nada de él. ¿De acuerdo? No quiere saber qué quiere. Ha venido desde muy lejos para estar aquí. Sé lo que quiere decirme que qué coño es eso de escribir, que eso es una puta pérdida de tiempo, que por qué no me busco un trabajo como un hombre de verdad y bla, 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 bla. Y mientras tanto, hostiazo a mi madre. Mira, tienes toda la razón. Voy a ir a verle. Y le voy a meter cuatro hostias que se va a cagar en su puta madre. ¡Eh! Que no pienso contribuir a que pegue a un anciano, joder. Si lo voy a hacer yo mismo, tu conciencia va a quedar muy limpita. ¡Eh! Oye, no hagas nada de lo que te puedas arrepentir. Más razón me das, porque con lo viejo que está seguro que se me muere antes de que le dé las cuatro hostias. Y entonces sí que me voy a arrepentir. Gracias por hacerme sentir culpable. Me dejan pasar. Vamos a dar un pasito de parte del señor Montalvo. ¿Montalvo? ¿Eh? Le prometí que en breve lo tendría. Vamos a dar un pasito, por favor. Venga, vamos. Está bien. Bueno, lo fácil. Le damos el dinero y nosotros te dejamos en paz. Pues te arranco tu puta cabeza. Le dije que lo tendría en un par de días. Se lo prometí. Ya, ya, pero lo necesitas ya. Pues mira, ya. Lo que se dice ya. Pues no lo tengo. A ver, te he dicho no lo pusieras fácil, ¿vale? Y no lo estás poniendo fácil. No me gusta pegar abuelitos. Voy a tener que follarme a tu madre. Puta madre. ¿Qué es lo que vamos a tener que decirle al señor Montalvo? Deje de enviarme matones de medio pelo. Ahora te lo vas a tomar en serio. Tendría que lidiar con matones de verdad. Porque con vosotros me descojono. Hijo. Te lo vas a ayudar un poco a tu padre, ¿no? Todavía vas. ¿Eh? 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 Yo venía a darte cuatro hostias, pero yo veo que te han dado lo tuyo, ¿eh? Sí, lo tenía a todo controlado. Sí. Bueno, y ahora dime, ¿a qué has venido? ¿No estabas feliz allí en Oporto que tienes que venir a Madrid a darme por culo o qué? Esa boca, coño. ¿Qué pasa, que no puedo venir a verte? Además, ¿cuánto tiempo hace que no nos vemos? Pues por eso mismo, no sé qué coño haces aquí. Mira, te seré sincero. Me muero de cáncer. Quería verte por última vez. Mira, no me seas cínico, gilipollas. ¿Para qué coño querías verme y quién coño eran esos tíos? Joder, parece que hay buen rollito entre nosotros, ¿no? Bueno, al grano, que tengo mucho que escribir. ¿Todavía sigues con esas mariconadas? Mejor me voy. Espera, espera. Mira, esta visita no es de cortesía, ¿vale? Necesito 40.000 euros de aquí a dos días. Intente pedírselos a tu madre, pero... Mira, ni se te ocurra acercarte a mi madre. Como yo me entere que le tocas un solo pelo, te juro que... Mira, ya no la hago, ¿vale? Bebía y mucho. No estaba contento conmigo mismo. Estaba muy frustrado. Y yo los tengo muy grandes y por eso te meto cuatro días. No, no me pegues. Joder, deja que me recuperes tus golpes. Mírate. Estás patético. Vas vistiendo trajes de meso a la pasta y no tienes ni para pagar tus putas deudas. Mira, esto es mucho más difícil para mí que para ti, ¿vale? Eres la última persona a la que pediría nada. Pues pídeselo a otro. Pero es que... En realidad eres la última persona. Todos los demás me han dejado solo, me han dado de lado. ¿Y qué pasa con tus furcias? Y eso no son solo putas, ¿qué les voy a pedir? Das pena. ¿Me dejará los 40.000 euros? Me lo pensaré. ¡Que sea antes de dos días! Hola, doña Jimena. ¿Está Patricia? ¿Para qué quieres verla? ¿No te ha dicho que necesita espacio o es que no lo entiendes? Solo quería darle a este pequeño y humilde ramo de flores. Pero es que no quiere saber nada de ti por el momento. Bueno, pero... ¿Podría dárselo usted de mi parte? Si me acuerdo y me da, es posible. ¿Otra vez tú? ¿Pero qué quieres? El ramo. Ah, sí. ¿Qué pasa, Jorge? ¿Te estás declarando a mi madre o qué? Este ramo... Este ramo... ¡Joder, señora! Este ramo es para ti. Cuando lo compré era más bonito. Tendría que haberle sacado una foto antes de que esta... Esta buena mujer me lo cogiera. Mamá, déjanos un momentito a solas, anda. Es precioso. Joder, no sé cómo puede follar tanto tu madre con lo anisca que es la... ¿Qué? Perdona. Mira, pasaba por aquí y quería decirte que anoche me lo pasé muy bien en el teatro. O sea, no dentro, sino contigo. No es que me pareciera divertido el teatro, ¿eh? Que el teatro es una cosa muy seria. De verdad, gracias por el ramo. Pero necesito un poquito más de tiempo. ¿Sí? ¿Vale? Venga, adiós. Pensé que lo habías dejado. A Javier no le gusta que fungue, así que me salgo aquí afuera que no me ve. ¿No eres mayorcita ya para hacer lo que quieras? Ya. A veces es como tener un segundo padre. Hablando de padres, mi padre está en Madrid. ¿Tu padre? Sí, sí es así como se le puede catalogar. Ya no sé lo que es ni lo que no es. Pero, ¿y eso? Sí, es un poco raro que mi padre venga a ver a su hijo, ¿no? No quería decir eso. Lo siento. No te preocupes. Solo que me cuesta un poco asimilar la situación. Esta mañana estaba tan feliz. Bueno, algo triste por lo de tu boda. Y voy a la oficina y me dice Jorge que mi padre ha venido a ver. Bueno, si te sirve de consuelo, aún estoy dudando si casarme o no. Bueno, algo positivo dentro de lo negativo. Qué fuerte lo de tu padre, ¿no? Después de tantos años haciendo sufrir a ti y a tu madre, tratándoos como una mierda, y vuelve así, como si nada. ¿Has ido a verle? Sí, y no te lo pierdas. Ha venido a pedirme pasta. No jodas. No. No jodo de verdad desde hace un año y dos meses. Sigue bebiendo, ¿eh? Sí. Y como no paga esta deuda, esta vez no se salva. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé. No sé qué debería hacer. A veces pienso que se lo merece después de todo lo que nos ha hecho sufrir. Pero intento ponerme en su pellejo. No es que quiera defenderle, pero él también ha pasado por su propio infancia. Lo intentó machacar con la bebida, pero solo consiguió hacer daño a los que más quería. ¿Tú qué harías? Es que eso lo tienes que decir tú. Supongo. ¿Tus novias? No tengo novias. Solo he tenido una. La mejor. Mira, ¿el móvil se acuerda de yo o no? ¿Eh? Nada, que tengo una cita para cenar con una chica y ni siquiera sé quién es. Bueno, tengo que ir a casa a arreglarme y eso. Vale. Fran. Dime. ¿No has pensado nunca en sentar la cabeza definitivamente y estar solamente con una persona y nada más? Sí, lo hice. Y salió mal. Y tú vas a hacer lo mismo. Tienes tus dudas, pero es normal. Yo odiaría tener que casarme. Bueno, me tengo que ir. , por favor. Quiero, quiero. ¿Por favor. Quiero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.